Bomba, bomba, bomba Una música dulce tocada solo para mí Volaré, oh oh Cantaré, oh 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 El blu, distinto de blu Felices de estar en el azul De hecho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de improviso de lento rápido me llevó Y me hizo ir a volar en el cielo infinito Volaré, oh oh